Brick y Morty es una serie sobre Brick y Mortero. Brick es un científico loco inmoral y el hombre más listo del universo, con enemigos acechándole en cada rincón de la galaxia. Y Mortero también anda por ahí. Sigue sus multidimensionales aventuras de ciencia ficción destruyendo aliens, monstruos y el código ético humano. En sus aventuras, Mortero aprende lentamente que hacer lo correcto suele ser lo incorrecto. Y aunque Brick se comporte como un cabrón egoísta, en el fondo se preocupa por sus nietos, siempre que les pueda sacar algún beneficio y sus réplicas robots sigan funcionando. Los padres de Mortero dejan que Brick viva en su garaje y que casi mate a su hijo cada semana porque son lo peor. Jerry es el calzonazos perdedor que tiene Morty por padre que recibe casi tanto odio por parte de Brick como por parte del universo. Su mujer Beth es una cirujana de caballos porque sigue apoyando a quien no debe. Disfruta de dos temporadas de subtramas sobre su inestable matrimonio cuyas tornas se cambian con tanta frecuencia que probablemente se esté usando para alimentar otro condensador de fluzo de Brick o algo así. Vaya, un condensador de fluzo. Qué original, señor Gene Roddenberry. ¿Qué es esto? ¿Quién se supone que eres? ¿Una especie de yo de otro universo o algo? Sí, más o menos. Eso es bastante estúpido. Sí, esto se está volviendo al cometa. Vale, continuamos. De vez en cuando Brick y Mortero son acompañados en sus aventuras por la hermana mayor de Mortero, Summer. Summer es una chica de acción bastante guay, no como Mortero, que se ha meado encima o ha mencionado mearse encima tantas veces que empiezo a pensar que a alguien en el equipo le molan esas cosas. No lo juzgo, no estoy diciendo que sea un problema, solo lo comento. El diálogo es como... algo así como casual, como un rollo en plan improvisado, que tiene que ser muy fácil de coordinar cuando Justin Roiland hace entre el 65% y el 100% de los personajes. Enamórate de los memorables personajes secundarios, como los Misics. Vale, como el señor ojete sucio. Vale, como persona paja. Vale, no te enamores de nadie. El amor no es real, de todos modos. Seguramente sea el efecto secundario de un alien cagando en tu cerebro espacial. Como toda buena serie de ciencia ficción, Rick y Morty reflexionan sobre la condición humana alejándose de ella todo lo posible. Todo y todo el mundo son lo peor. Todo significado se asigna arbitrariamente y nada importa de verdad. Así que simplemente deberías intentar disfrutar. O matar a todo el mundo. No es que no puedas hacer las dos cosas. Disfruta como Mortero pasa de ser un chaval ilusionado y el punto de referencia de la audiencia a un secundario cansado cuya mayor aventura con Rick será acabar asesinándolo. Y justo cuando estás convencido de que esta serie es una comedia, te golpea con mala leche en el hígado en el último minuto del episodio mientras todo el diálogo desaparece y todo lo que queda es una canción oscura y tristeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.